Buenos días, vamos a ver, en mis pizzerías esta noche me han metido dos billetes falsos, este uno y el otro lo he tirado, este de abajo el bueno y el de arriba el malo, bueno pues si os fijáis el de abajo que es el bueno, se le nota al ponerlo así, esta franja que brilla y el de arriba no, pero si los tumbáis así no se le nota, son los dos negros igual, vale, lo demás es todo muy bien hecho, esto está perfeccionado, después tiene unas letrillas pequeñillas, muy pequeñitas por aquí, que quiere decir que son billetes de colección, que los traen de China, por 5 euros compran 50 y los reparten, y la juventud ahora pues se está entreteniendo en eso, quiere decir que esto es vídeo, compartirlo y tener mucho cuidado a ver si pilláramos al que lo está dando por los negocios y si veis que alguien lo da, nada más directamente denunciar, no hay que tener miedo a nada, porque esta gente no quiere trabajar y la gente que no quiere trabajar pues hay que darle su castigo, vale, difundirlo a ver si conseguimos que por lo menos nos sigan dándolo, vale, ya sabéis, este es el bueno y este es el malo y el que coja uno denuncie e intente romperlo para que no circule, que no perdemos tanto dinero, vale, y no se hace que otras personas puedan cogerlo, venga, un saludo.